amigos como están muy buenas tardes y sean bienvenidos a un nuevo curso más en pantalla verde este va a ser un pequeño fragmento de lo que tienen que saber en cuanto a la herramienta de green screen o blue screen dentro de filmora número 12 hay muchas cosas con las cuales nosotros podemos trabajar y además también les voy a explicar un poco el proceso si ustedes no cuentan con los recursos para poderse comprar una pantalla el como ustedes pueden construir una con tan solo y menos de 10 dólares lo pueden hacer desde casa con herramientas simples y fáciles y que además y en ocasiones podemos encontrar en nuestra propia casa esto también les va a poder ayudar a ustedes a conocer mejor esta herramienta y el cómo aplicarla a sus proyectos y así obviamente tener mejores visualizaciones pero sobre todo mejores proyectos en edición así que vamos a empezar con este mini curso que es totalmente gratis en cuanto a pantalla verde para más contenido semanal en filmora suscríbete a venidón pro hay dos cosas que deben de tener en cuenta las pantallas verdes ustedes las pueden hacer o las pueden comprar yo aquí tengo esta que espero que la puedan ver es un tipo círculo me voy a hacer un poco hasta atrás que sería algo así esta es una pantalla verde que es de hecho muy práctica y que la pueden comprar en amazon yo en su momento la llegué a comprar por tan solo 40 dólares como pueden ver es un círculo y cuenta con una pantalla verde y una pantalla azul esta lo que hace es simplemente desdoblarse la voy a tratar de desdoblar para todos ustedes pero es una pantalla enorme vean nada más el tamaño bien aquí ya la tengo espero me puedan ver y escuchar vean nada más el tamaño de esta pantalla no sé si creo que si la van a poder ver pero si la bajo hacia acá ustedes la van a poder ver y es este es pantalla verde y pantalla azul y como pueden ver de este lado la tengo y vean nada más y ustedes la pueden usar esta como les digo les va a costar 40 dólares y creo que es una excelente compra sobre todo por la manera en la cual ustedes la pueden doblar y desdoblar y la pueden guardar de manera muy fácil ahora si ustedes no cuentan con los 40 dólares lo que pueden hacer es construir una por 10 dólares yo les voy a dejar un vídeo que hice en el año 2018 que me trae muy bellos recuerdos cuando iba empezando en youtube en el cual yo les muestro un proceso de cómo hacerlo con herramientas simples que tenemos en casa con un flexómetro con una esponja lija también con un marcador y por otras herramientas que usamos por ahí ustedes lo van a poder ver todo lo que necesitamos también tubos de pvc 4 codos y además la tela en ese punto yo tengo esta tela que compré justamente para ese vídeo es una tela común y corriente tonalidad verde limón y yo compré exactamente la cantidad de 4 metros por estos 4 metros yo pagué solamente 4 dólares y de ahí fue armando el proceso lo que hice fue juntarlas para de alguna manera hacerla como un tipo de bolsa para después extenderlas y contar lo que necesitaba de pedazos de pvc y solamente ponerlos y cortarlos de acuerdo a lo que necesitaba y de ahí solamente fue colgarlo así de fácil construí esa pantalla y yo esa la usé para hacer transmisiones en obs y hacer transmisiones obviamente en vivo esa creo que es una solución rápida es una solución muy económica y que además es muy práctica al día de hoy esta y en ocasiones la sigo usando y de ahí en fuera ustedes lo pueden aplicar también bien digamos que solamente necesitan hacer algunas cosas entonces yo me la voy a poner más o menos así y ustedes me van a ver ahora en el programa Filmora entonces lo que voy a hacer es solamente eliminar pues esta pantalla verde y como pueden ver pues ahí estoy totalmente transparente otra de las cosas que pueden hacer con ella pues son obviamente ponerlo como fondo que esa sería la finalidad y además también van a poder aplicar los siguientes efectos que ustedes van a ver en pantalla ya listos para poder empezar a editar y trabajar con la pantalla verde es muy sencillo el proceso vamos a poner cualquiera de los vídeos con los cuales queramos trabajar en este caso yo tengo este de esta chica ponemos un vídeo debajo de voy a emparejarlo solamente a el tamaño y duración del vídeo por debajo y esta es la secuencia que ustedes van a necesitar poner el vídeo de pantalla verde o azul arriba y este en el cual queremos aplicar el fondo en la parte de abajo bien le damos clic al primer vídeo que sería el de pantalla verde y vamos a la opción en Filmora número 12 herramientas de recorte de inteligencia artificial y seleccionamos clave de croma ahora si ustedes pueden notar lo que hace el programa es mediante la detección justamente con la inteligencia artificial es simplemente seleccionar esas partes que nosotros queremos eliminar es así de sencillo en ciertos puntos como ustedes lo pueden notar se puede apreciar un poco la pantalla verde lo único que vamos a hacer sería modificar estos valores más o menos aumentarlos junto con el grosor de borde e irlos modificando de tal manera que esos vayan desapareciendo y el color verde desaparezca completamente nosotros podemos irlos modificando de acuerdo a lo que necesitemos pero así de sencillo de hecho aquí yo te veo un poquito es solamente trabajar un poco más pero de ahí en fuera nosotros ya tenemos el vídeo totalmente listo podemos trabajarlo cuantas veces querramos vamos esto simplemente es una opción más de las cuales nosotros podemos trabajar con estas herramientas bien una vez más vamos a aplicarlo fácilmente ahora en otro vídeo tengo este vídeo de esta chica que está por acá solamente agregó el vídeo por debajo de y lo que voy a hacer es simplemente emparejarlo bien le doy clic a el primer vídeo vamos a recorte de inteligencia artificial clave cromática y listo son solamente algunos pequeños bordes que nosotros vamos a tener que trabajar solamente un poco con el canal de suavidad borde de ahí en fuera nosotros estamos completamente listos para trabajar con las herramientas de pantalla verde como pueden ver la iluminación es súper importante en estos vídeos para de esta manera poder lograr el mejor de los efectos en ciertos puntos nosotros vamos a tener ciertos delimitadores que vamos a necesitar perdón trabajar en ellos por ejemplo en lo que sería el grosor de borde solamente subirlo un poco más y de ahí en fuera ya no lo vamos a notar tanto como en otras ocasiones es solamente trabajarlo un poco más de lo necesario pero de ahí en fuera es un trabajo que les lleva segundos por último aplicamos el siguiente que sería este vídeo y este vídeo que tengo por acá voy a bajar la velocidad y justamente el volumen y como pueden ver las variantes de pantalla verde son diferentes en este tenemos una pantalla verde pues una tonalidad más baja pero de igual manera con el programa lo detecta automáticamente no es no es necesario usar los goteros ni nada por el estilo todo lo que hacemos es simplemente seleccionar esa parte que nosotros queremos eliminar que sería la pantalla verde y nosotros simplemente pues darle play ahí es así de sencillo de trabajar con estas herramientas ustedes pueden hacerlo cuantas veces quieran yo estos ejemplos que ustedes vieron los hice en cuestión de minutos no necesite tanto trabajo ni tanto esfuerzo digámoslo así para poder hacer estos ejemplos y también son las maneras en las cuales ustedes pueden trabajar con la misma es importante y cabe recalcarlo tener buena iluminación para la pantalla verde un buen una buena tonalidad ya sea de pantalla verde o pantalla azul y además posicionar la que no se esté moviendo y tenerla lo más firme posible porque porque bueno y para terminar porque si no tenemos la pantalla verde firme si solamente por ejemplo en este vídeo hubiera arrugas o hubiera manchas eso afectaría a la hora de ediciones es por eso que como les dije al inicio es importante pues ya sea si lo vamos a hacer puedes extenderla lo mejor posible por ahí plancharla y si compramos pues la tela o si la compramos ya hecha la pantalla verde pues que sea expandible así de esta manera no van a tener ningún tipo de problemas con las arrugas o con manchas o con algo parecido y bueno pues este fue yo creo que el curso más pequeño que les he traído a todos ustedes en cuanto a este tema de la máscara y lo que tiene que ver con pantalla verde y bueno amigos pues esto fue un poco de lo que tiene que ver con la pantalla verde ustedes obviamente pueden hacer muchas cosas con ello vamos a hacer un set de televisión solamente usando pantalla verde y creo que va a ser muy interesante ese vídeo lo vamos a dejar para otra entrega pero vamos a hacer un set completo en un tutorial así que no se pierdan los vídeos y cualquiera que sea la pregunta me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios yo a la brevedad trataré de responderlas si les gustó este curso recuerden que tenemos todavía muchos otros cursos más en edición tenemos el de Filmora 12 el de Capcom tenemos el de herramientas de edición tenemos también el cómo editar un vídeo musical tenemos muchos otros que ustedes pueden sacarle mucho provecho y mucho uso así que no se los pierdan y además son totalmente gratis si les gustó por favor suscríbanse regálenme un like sobre todo comenten y compartan este vídeo con una persona que tal vez le pueda ayudar nos vemos hasta un próximo vídeo